¿Dónde están? De culpas, ¿dónde están? En Chile. ¿Qué parte? En Chile. ¿Y de dónde viene usted, señora? Yo de Córdoba, capital. Argentina. ¿Y vos? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Gabi. ¿Gabi? ¿Y cuánto año tenés? ¿Gabía? ¿Sos chico? ¿Vos? Mi nombre es Ginecio Martín Durní. Yo vengo de Córdoba, capital, Buenos Aires. Ah, Buenos Aires. Meio brutito. Malas palabras. ¿Y dónde estás acá? ¿Esto es Miami? Cerca, decí. A dos kilómetros de Miami. Por allá queda Miami. Ah, bueno. Decíle, cerca de la cancha de Colón de Santa Fe. Acá estamos disfrutando. Ay. ¿A quién te llamó? ¿Dónde vos sos? ¿Cómo te llamás vos? Yo me llamo Elba Rosa Colón Argentina. ¿Puto? ¿Puto? Córdoba, Santa Fe. ¿Vos, Orlando? Yo, Codito. No, no. No, de aquí. ¿De dónde estás? Ah, ¿de dónde estás? Ah. Ah, es aquí que me llamo el Arenal. ¿Y por qué protestan tanto? ¿Y tú me llamo el Márcio? ¿De dónde estás? ¡De la Sía o el Márcio! ¡De la Sía o el Márcio! ¡De la Sía o el Márcio! ¿De la Sía o el Márcio! ¿De la Sía o el Márcio? Sí, pero de 100. ¿De la Sía o el Márcio? La quinta vergara de Viña del Mar, la gaviota. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.